La vida y el triste final de Carlos Villagrán Nació el 12 de enero de 1944 en la colonia Nativitas del Distrito Federal de México. Fue el segundo de cuatro hermanos. Sus padres, Carlos Villagrán y Eva Eslava, provenían de una familia de escasos recursos. A pesar de todo, lograron mantener un hogar con cuatro hijos. Tras una niñez algo difícil, pero siempre con la voluntad de salir adelante, Carlos descubrió su gusto por la comedia y explotó esa facilidad para interpretar actores en dicho género, logrando ganar el corazón del público. Fue considerado por muchos la pieza clave del programa del Chavo del Ocho. El deporte lo atraía y su sueño fue el de convertirse en un jugador profesional de fútbol, pero el destino le tenía preparado algo diferente. En el año 1967, gracias a su primera profesión, que desempeñó con su papá, Carlos obtuvo su primer trabajo, ahora como reportero gráfico del periódico El Heraldo de México, teniendo como una de sus primeras grandes pruebas, el cubrir los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en México durante 1968. Aprovechando su credencial de fotógrafo de prensa, ese mismo año comienza a visitar las instalaciones de Telesistema Mexicano, la cual era propietaria de los canales 2, 4 y 5. En dichas visitas, Carlos encuentra una nueva afición y poco a poco se adentra en otro ambiente, el cual llegaría a ser su vocación, la comicidad y la actuación. El mismo pedía trabajo a los cómicos y productores de la época, como es el caso de Capulina o los polivoces. Ellos le daban trabajo como extra en sus programas, siempre actuando, pero nunca hablando. Ese mismo año, muchos actores emigraron a Televisión Independiente de México, en el Canal 8, y Carlos estuvo entre ellos. Pronto surgió el primer personaje que le daba popularidad, lo llamó Pirolo, dentro del programa El Club de los Millonarios. Luego del Club de los Millonarios, se encuentra con Rubén Aguirre, al cual se une un actor y director recién llegado de Monterrey, Nuevo León, quien comenzó en el Canal 8 un programa que tomó popularidad, llamado El Club de Shorey. Programa de comedia, en el que Pirolo interpretaba a una viejita llamada Lola Mento, quien tenía características muy similares a Kiko, cachetes inflados y el sonido del llanto. Al inicio de los 70, Roberto Gómez Polaños, Chespirito, realiza una fiesta en su casa. Invita a todos los que trabajaban con él en ese momento. Entre ellos, invita a Rubén Aguirre, el cual lleva a Villagrán a dicha fiesta como invitado. Y en determinado momento, Rubén se le ocurre que ambos podían realizar un sketch para entretener a los presentes. Rubén tomó un lapicero, le pintó dos rayas en la cara a Villagrán, lo sentó en su rodilla y realizaron una mímica de muñeco, de ventriloquo. La creatividad de ambos, más el ingenio, caracterización y naturalidad, hizo que Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, quedara impresionado. Días más tarde, el mismo Chespirito llamó a Carlos Villagrán para que formara parte de su elenco, dentro del programa Sábados de la Fortuna, en el cual fue donde nació el sketch del Chavo del Ocho. Previamente, Carlos ya había realizado un personaje de niño en una obra de teatro llamada Locky Bambia, con Rafael Jiménez Inclán y Fernando Luján, el cual, el niño del personaje, reunía las características que conocemos hoy de Kiko. Kiko es un niño con traje de marinero de nueve años, mimado y envidioso, grosero con sus amigos, pero que, en las ocasiones necesarias, deja ver su gran sentido de ayuda y bondad. Su nombre es Federico, el nombre de su padre, que murió. Así que, era inevitable ver su tristeza cuando su madre, Doña Florinda, se refería a él por dicho nombre. Su padre, Don Federico, era un marino, que murió cuando su barco se hundió en alta mar. Su personalidad y real interpretación le valieron el cariño de los mexicanos y del mundo en general. Luego de su salida del Chavo del Ocho en 1978, Villagrán se trasladó a Venezuela, en donde vivió por varios años, y adelantó varias series cómicas como Kiko Botones, el niño de papel, y el circo, de Monsieur Cachetón. Luego volvió a México, para trabajar en la empresa Telerrey. Inició la serie A que Kiko, pero duró poco tiempo, por la muerte de su compañero de trabajo, Ramón Valdés. Luego de su salida del Chavo del Ocho, y de realizar algunos otros programas de televisión, que ocurrieron principalmente en Venezuela, desafortunadamente no tuvo tanto éxito. Al mismo tiempo se involucró en el mundo de los circos, y destacaba el personaje presentándose en toda América Latina. En cuanto a su vida personal, es padre de seis hijos, Paulo, Silvia, Samantha y Edson, de su primer matrimonio. Gustavo y Vanessa, producto de su segundo matrimonio. Ahora comparte su vida amorosa con María Rebeca Palacios, oriunda de Tampico, pero con muchos años viviendo en Guadalajara. Se conocieron por internet. A partir de mayo de 2013, y a sus 69 años, Carlos decide poner fin a su carrera como actor, e inicia su definitiva gira de despedida del personaje Kiko, en la que ha visitado diferentes países, como Brasil, Chile, Perú, y dando conclusión en México. Gracias por escuchar la historia de la vida de Carlos Villagrán. Les deseo a todos salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.